PES DE, PES DE, PES DE, MUERTE 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 Ya no sé bien de qué hablar Ya no me quedan temas para tratar Antes hablaba sin parar Ahora abro la boca y me siento incapaz Me miras sin pestañear Estarás pensando que no doy para más Creo que me voy a arriesgar A empezar a decir palabras solo al azar Ansia, odio, peste, zombies, ratas, muerte, sangre, crimen, crisis Armas, bombas, crisis, robo, droga, cebolla, rap, potipa Hasta balapis, cuervos, fetos, miedo y esqueletos Ya empiezas a pestañear Podrías haberme mandado callar Ahora ya sabes la verdad Que soy incapaz, que no puedo agradar Me he vuelto uraña y asociado Perdí mis principios, ya no tengo moral Ansia, odio, peste, zombies, ratas, muerte, sangre, crimen, crisis Armas, bombas, crisis, robo, droga, cebolla, rap, potipa Hasta balapis, cuervos, fetos, miedo y esqueletos Ansia, odio, peste, zombies, ratas, muerte, sangre, crimen, crisis Armas, bombas, crisis, robo, droga, cebolla, rap, potipa Hasta balapis, nuevos, fetos, miedo y esqueletos Lo intento y lo intento Pero todo es en vano Las palabras de amor que estás esperando no las tengo yo Podría decirte Te quiero Pero de mi boca Solo salen víboras Solo salen víboras Solo salen víboras Ansia, odio, peste, zombies, ratas, muerte, sangre, crimen, crisis Armas, bombas, crisis, robo, droga, cebolla, rap, potipa Hasta balapis, cuervos, fetos, miedo y esqueletos Ansia, odio, peste, zombies, ratas, muerte, sangre, crimen, crisis Armas, bombas, crisis, robo, droga, cebolla, rap, potipa Hasta balapis, cuervos, fetos, miedo y esqueletos Ansia, odio, peste, zombies, ratas, muerte, sangre, crimen, crisis Armas, bombas, crisis, robo, droga, cebolla, rap, potipa Hasta balapis, cuervos, fetos, miedo y esqueletos Peste, 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 muerte, peste, peste, muerte, peste, peste, muerte, peste, 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 peste